Bienvenidos al día 11, hoy amanecemos en Mataró, ciudad conocida por ser la capital del maresme por sus fiestas como las santas que son muy famosas y si amigos, porque yo soy de aquí, esta es mi ciudad por cierto dato curioso, antes Mataró se llamaba Iluro lo acabo de leer y me ha parecido muy curioso para el día de hoy como siempre tenemos tres misiones la primera, encontrar a la chica, que todavía no la tenemos y por cierto es bastante tarde la segunda, encontrar el sitio para tener la cita que ese lo tengo bastante claro, a pesar de que el tiempo no se si ayudará y la tercera y última, intentar que sea la mejor primera cita que haya tenido esa chica nunca para ello nos hemos venido a la feria, que es un sitio donde creo que va a haber bastante gente a pesar de que el plan no es aquí vale amigos, me hace mucha ilusión estar por aquí, porque vosotros no lo sabéis pero aquí es donde empezó mi canal de Youtube, aquí es donde empezó todo así que si me seguís de hace mucho tiempo, lo que vais a ver ahora sonará un huevo acompañadme aquí empezó la magia literalmente, ten cuidado nada por si hay alguna polla a alguien le sonará esto tengo que decir que cuando grabé aquí no olía tan mal pero si chicos, aquí... huele fatal, huele fatal huele fatal, un poquitillo chavales, aquí fue donde empezó todo aquí fue donde empecé las bromas y los baños y la verdad que me trae muy buenos recuerdos ¿te imaginas hacer una bromita ahora? yo la veo, yo la veo si este vídeo es muy apoyado te prometo que si este vídeo llega a 10.000, 20.000 likes vuelvo un día solo para hacer una broma en el baño ¿quedan cuántas citas? 9 9 si de hoy hasta que se termine la cita número 9 que queda, si este vídeo llega a 25.000 likes, hacemos una broma aquí 25.000 likes y una broma en los baños lo veo bien, lo veo justo porque la última vez que hice una broma me llevo un guantazo así que si lo queréis, 25.000 likes también, sí besa a los que tienen el perro, al que tiene el perro y pregúntale de qué raza es su rata ¿de qué raza es tu rata? ¿eh? ¿de qué raza es tu rata? dile a la mujer, bonita túnica bonita túnica, me encanta, el color azul le favorece si le queda lindo, yo lo hice mañana dile de qué casa es de Hogwarts ¿de qué casa es de Hogwarts? no tiene vergüenza de lo que no ¿no? ah, ok, ok dile a que si viene en un funeral porque van de negro ¿quién se ha muerto? que como vais de negro y eso, pues me he rayado ves al hombre del perro y dile, pregúntale si el perro muerde y si te dice que no, dile, yo sí ¿el perro muerde? qué va, qué va diles que yo sí yo sí, por eso pregunto no, no, pues mira, Bairon, que te muerde la dama fuerte, la dama muy fuerte wow wow dile, ¿le puedes decir que no me chupe, que me da asco? ¿le puedes decir que no me chupe, es que me da un poco de asco? dile si se puede hacer pasar por tu novia, que está tu ex tóxica por aquí y eso es para disimular ¿alguien se puede hacer pasar por mi novia? es que está mi ex tóxica aquí, tan... para disimular un poco suerte suerte, ¿no? vale tumbate, ahora cuando vayas, tumbate en mitad de la recta y si te dice que tienes que pasar por encima ¡Nava! uy, perdón es que tienes que pasar por encima un cucurucho de muro gracias ay, cuidado ay, perdón coge lo que mancha vale, muchas gracias lo de queñaki, estoy durmiendo todo el día ¿qué es tío? ¿qué coño es Iñaki, bro? vas a pillar tortículos en el cuello vale, chavales, aprovechando que estamos en Mataró lógicamente no podía desaprovechar la oportunidad de venir a dar una sorpresa a mi madre así que me he venido a su casa y sin avisarle ni nada ya no sabe que estoy aquí se piensa que estoy en el País Vasco todavía así que vamos a entrar a dar una sorpresa a ver si se lo espera o no y si se pone contenta lo mismo se da pena a ver si se va a asustar ¿mamá? cerró la puerta qué tal qué asusto me he metido me lo has dicho, me he dicho a ver si se va a asustar ¿te lo esperabas? no, no, no es que el otro día me llamo y le dije que estaba yendo que bueno, que estaba por Bilbao y literalmente estamos yendo ya para Girona me he asustado ¿te traigo la cosilla, mamá? ¿ah, sí? bueno, por eso no, porque los he visto Iñaki, mamá, mamá Iñaki ¿memela qué tal? no me sabotees a mi madre, Iñaki, por favor ¿por qué no? no, no mira, Nava te la presento pero de lejos pero Nava es mi guadrilla pero Nava es mi guadrilla Nava es mi guadrilla Nava es mi guadrilla Nava es mi mujer que ve mujer que se ve sí, 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 sí con Nava a 5 metros de distancia o sea, una verdad de alejar te traigo una cosa que me llevas pidiendo mucho tiempo un nieto ¿te imaginas? ahora para ti con un bebé ya se ha adoptado para ti te he traído pep igual a super pero mira todos están muy buenos tienes aquí para elegir así que nada chicos por fin en casa hemos saludo a la mamá pero nos tenemos que ir ya que la cita que se va a hacer sola vale amigos ahora en un ratito nos vamos a ir a la breche vale que hacen la fiesta breche cocoa el mataro y como me encanta la breche y me encanta cocoa no podían oír pero para ello hemos cogido esta casa de aquí esto que estáis viendo para pasar la noche pasaremos la noche aquí y a ver si conseguimos una cita de momento sólo con vosotros con vosotros pero si conseguimos una cita claro para tener la cita y pero estaría todo grabado para que lo viera la gente todo grabado absolutamente lo único que no lo único que no grabaríamos es cuando nada va se meta con una pava en la habitación como mucho con iñaki en verdad sí que se puede grabar si se abre una página azul nada sí y encima lleva la camiseta azul para abrir la quema vamos a reaccionar nosotros también porque yo no la he visto así llegar dejar la mochila y ponerme a lavar como veis hay piscina que no nos dará tiempo mucho a usarla porque mirad el día que hace pero oye yo creo que mañana por la mañana mañana por la mañana 3 muertos y aquí puede hacer un doble mortal la gente no lo sabe ayer no hubo vídeo vale esto lo estáis viendo hoy pero ayer no hubo vídeo porque iñaki se acabó en el hospital os cuento estaba durmiendo en la litera de arriba de la autocaravana y él tiene terrores nocturnos pues se despertó dijo que había una araña y se tiró para abajo de cabeza se hizo un esguince en la rodilla segundo grado de esguince y se partió el hombro chico y le han dicho que tiene que estar con muletas no puede andar más de una hora y se la pela bastisimo y se está medicando pero bueno la cosa es esa chicos que no podemos subir vídeo porque está enseñando abdominales y aquí con la bragueta abierta pero eso chicos no se podéis demasiado que no lo subimos porque está en el hospital poned un recupérate o algo así para darle ánimo hasta que todos somos iñaki por aquí tenemos otra terraza chill bastante hermosa el calor bastante fresco también con esto que lo quitaría y lo quemaría una cocinita por aquí nos han dejado vino y helados lo cual está muy bien por si hay una cita pues tendremos aquí un vinito para entrar en tono y conocernos mejor también lo puedo ver yo si consigo llevar seguramente cuando yo llegué de la brecha esto está vacío y nava está partiendo la cama de arriba ala 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 nos enseñaron esto aquí tenemos una tercera para comer con vistas pero es que aquí la tronamos y tienes el bebé con la cita sabes qué pasa que a todo el mundo se la pela vale por aquí tenemos algo raro porque mirad estas escaleras parece que hay una puerta pero es que no hay nada yo creo que aquí hay algo yo creo que aquí había una puerta que juntaba las dos partes de la casa la habitación de iñaki ahora se me olvidó decir hola de nava uno dormía en el sofá y otro aquí yo hoy va a ser la primera noche en 20 días que duermas solo mentira se traerá una de la brecha dormir acompañado jamás y esto es mi habitación aunque iñaki está haciendo que es suya pero es mi habitación tiene pestillo para que no me molesten mira que terracita más chula para que con tu cita mañana desayunas aquí que yo solo tengo citas de hablar vale si consigo yo cita y tú no yo me quedo esa habitación porque estás de matrimonio es no te consigas a quien te consigas lo que hagas lo tienes que hacer pero en esa habitación tú decides yo lucharía por esa habitación porque iñaki también es un poco para molestarte aquí y darte envidia y lo mismo aquí esto se llena de mujeres si yo grito esta noche que pasa por aquí que pasaría incluso si nava se trae una cita y iñaki le da terror nocturno y le mete un cobazo a tu cita de gano no porque no dormiría con ella osea dormiría yo con ella pero baja iñaki baja corriendo por aquí lo primero se cae por la escalera ¿vale? sigue dormiendo porque es súper subámbulo la chica se preocupa porque es buena gente la que traigas y iñaki le mete un cobazo me encargaré de traer una que no sea buena gente pues nada chicos vamos a prepararnos que nos vamos a labros esta puesta pa'l party guarito y lones de maaay con el combito en tu aparte con el combito en tu aparte en VIP con faldita se ve bien chimpita esta puesta pa'l party una cita, una cita para Twitter Twitter con nava y otra no eh Twitter con nava Twitter con nava Twitter con nava Twitter con nava 5000 likes Twitter con nava cita ya, ya, ya dame un consejo para encontrar la cita consejos de amor no sé lo que ha dicho lo escucharé más tarde mi consejo de amor es tú no tienes ni la mínima idea de lo feliz que me pongo cada vez que me mandas un mensaje vale amigos me acabo de escribir una chica por Instagram pero es de un poco lejos de aquí o sea nos vamos a tener que desplazar un poco así que vamos a coger el coche ahora vamos a ir a buscarla y vamos a tener la cita que ya tengo pensada cuál va a ser la cita de hoy creo que ya tengo pensada la actividad no es la mayor locura que hemos hecho pero creo que es algo que a la gente le gusta mucho hacer en una cita y lo que me da miedo nava es que esta sí que ya la ha podido hacer con otra persona como una primera cita a ver yo lo que creo es que debes poner en contexto a la gente lo primero ¿qué contexto? ayer salimos en contexto que lo último que han visto ellos es que estaba muy clabrés ayer salimos y nos tuvimos que ir súper pronto porque Iñaki le sentó algo mal ¿vale? algo le dolía la barriga y nos lo tuvimos que llevar para casa estaba bastante mal y entonces tuvimos que cortar entonces hoy hemos tenido que buscar la cita lo más rápido posible yo creo que ha podido tener esta primera cita pero quizás no se lo va a pasar tan guay como se lo puede pasar con nosotros claro hombre no conmigo que sois o cita es que ya os acopláis a mis cita pero si también ¿qué son nuestras citas? yo pues a lo mejor ligaba y encontraba el amor pero si lo encuentras igual ¿qué va? no pero si me lo quitáis todo tío estás todo el día con Aitana que no caga odio a Nava ya está lo hago público odio a Nava ya está no pasa nada la odio no no quiero que parezca hablar de Aitana dale un consejo a mi amigo sobre cómo llevar una relación o cómo empezar una relación pero cuando tengo tiempo voy a apuntar a los 10 mandamientos para ligar a un actor vale chicos pues ya estamos aquí nos hemos venido al sitio donde vamos a tener la cita y os voy a presentar a la que va a ser nuestra cita de hoy que es Marta pues chicos ella es Marta ¿cómo te llevas con la cámara? ¿bien? ¿te molesta? está bien, sí ¿eres tímida o no? un poquito sí bueno pues iremos poco a poco que se vaya desenvolupando la situación y nada te he traído eso ya está vamos a corregir mi colega vas a hablar tú de cómo se habla no, pues no pues te he traído aquí para hacer la típica cita que no sé si te gustará pero yo lo he visto que se hace mucho cita de drive-thru de McDonald's ¿te gusta McDonald's? sí ¿te gustan los días en Sevilla? sí ¿estabas en Sevilla? hostia exacto que locura cuéntame de tu vida sé que te llamas Marta y parejas y eso cuéntame un poquito tu vida si has tenido relaciones si no ¿eso es malo? sí, sí, sí ¿traumas? no, ninguno aprendizaje mucho trauma ninguno ¿y tú? ¿yo? aprendizaje cero trauma es mucho nada, bien, bien dos parejas una relación larga una más corta ¿con miradas? sí, sí, sí con una tengo relación y con la otra no? a ver, yo tuve una de un año y medio cortita cortita pero intensa sí es como que lo que dice y la cara que pone no va a correr a ver, bien pero un poco trauma bueno, si lo quieres contar no lo crees, ¿eh? no, sí, sí pero bueno, es igual y luego la otra nada, estuve seis meses creo pero ah, bueno, has tenido relaciones cortitas no, eso fue más que nada porque mira porque no se puede decir que no ¿sabes? ¿y ahora qué es lo que buscas? ¿en qué mood de vida estás? pues no lo sé la verdad fluyendo, fluyendo con la vida sí lo que sucede sí, que no me toren eso, eso principal ¿y tú? yo estoy mucho preguntarme pero tú también es verdad, las citas nunca me preguntan a mí es la primera chica que me pregunta sí, sí, tú siempre preguntas pero nadie te pregunta sí, es verdad pues yo, la verdad me pasa un poco de lo mismo no sé lo que busco en plan, mira que lo estoy buscando por toda España pero no sé bien bien lo que estoy buscando si no te mueves para buscar el amor ¿qué posibilidad hay que la persona que está hecha para ti en el mundo viva en tu ciudad en tu calle o en tu barrio? pues si te mueves más posibilidades tendrás de encontrar alguien que sea 100% para ti viva renaciendo 11 años y luego una de 3 yo he estado toda la vida en pareja lo que pasa es que es ahora que estoy soltero ¿pero qué se sientas en su zona? pues paz joder, no lo sabía que había esta paz te lo prometo y te ve 100% para estar con otra persona aguantarlo tal sí, porque yo necesitaba primero estar bien yo y ser feliz yo conmigo mismo para luego poder compartir esa felicidad con alguien y... ¿y no es algo que no está solo? no ese es mi problema de estar soltero ahora yo estoy muy bien solo entonces necesito alguien que me dé algo que sea mejor que mi propia soledad y ahora chicos sí que nos vamos a aparcar en algún lado porque hay una cosa que quiero hacer con Marta a ver si le gusta la idea claro, pero no se lo has explicado no se lo has explicado no se lo has explicado nada a lo mejor no le gusta cambia la posibilidad de que no comas depende de lo bien que se te dé el piedra para tejer ¡oh! lo del TikTok sí qué guay ¿tú quieres que me ahogue? no no, no, no yo quiero comerme esta hamburguesa la verdad quiero comerme esta hamburguesa no le busque mal significado nada que no creo para nada mal no había pensado mal hasta que lo has dicho tú la verdad vale chicos vamos a hacer para hacerlo más divertido vamos a hacer como el típico tren de TikTok este de pira, bail, tijera hay que tocarlo azul y puedes comer mientras yo voy corriendo para allá y vuelvo y yo puedo comer mientras tú vas corriendo para allá y vuelves te conocen como Usain Bolt no, pero si ya es trampa, hombre no vale oh, qué bonito pira, tijera 1, 2, 3, ya mierda 1, 2, 3, ya te toca hostia dale, duelo no, no me vamos con la hamburguesa este es ya joder estoy muerto ya tú no te me dices no, este es ya se ha acabado ya si voy a vomitar me va a sentado hasta malo ¿qué es esto? ya ha fundido no, 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 no no, 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 no porque te ha dado mal además lo has preparado todo este juego todo me sale mal en la vida, ¿no? ¿qué le hago? las quedo sin comer bueno, ya ha comido otra cosa uy, ¿qué? voy a pedir ahora McFlurry es que es muy mal pensada, ¿no? vale, amigos como habéis visto la cita yo está, el picante lo tengo claro ya tengo aquí el PX preparado ¿de cuánto es el picante? yo creo que esta cita no ha sido picante si tuviera que definir la cita no mucho, a ver no, yo si tuviera que definir esta cita creo que ha sido interesante porque me ha preguntado cosas cosa que nadie había hecho es verdad, yo no había dado cuenta de mí nadie me había preguntado nunca, tío nadie se había interesado por mí es una locura ¿cómo te sientes? pues guay, supongo la mierda se necesita que le sale y creo que ha sido más divertida de colegueo de amigos ha sido una cita rollo friendly yo creo ha sido menos 15 de picante pero más 15 de más 15 de divertida sí ha sido como quedar con los colegas todos juntos en plan, porque como iba su amiga y veis vosotros dos no me habéis intentado ni sabotear la cita imagínate imagínate la regla que ha sido estamos aprendiendo estamos aprendiendo claro, poco a poco claro, hay que darle hasta bien, me cae muy bien la chica pero no te acostumbres tampoco a que no te fastidiemos las citas nada, tienes que quitarte ya esa costumbre no chavales la cosa es que ha estado muy bien la cita ha sido bastante divertida me la he pasado bien la chica se ha interesado por mi y nada chicos mañana mientras que me he hecho hamburguesa no, se me ha comido ya la mía porque encima me he ganado todo el rato que horrible es que eres muy malo jugando no me voy a jugar nada no me voy a jugar nada en la vida pierda la tijera pues nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dale like y compartir que no nos da nada pero nos motiva y ahora sí que sí nos vemos mañana en un nuevo vídeo una nueva ciudad y una nueva chica chao chao